Este día es bela, le estoy agradecido a Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán. Le estoy agradecido por ser el apoyo, por mi por haber necesitado este día, por mi amor, por mi amor, por mi amor. Los albanyes se han desemplado. Los albanyes me han desemplado, con su apoyo, por mi amor. y en un momento como que nos pido una enfermedad y las personas que nos ayudan a hacer algo. En este momento haciéndolo la responsabilidad de la vida. Y si no, en este momento haciéndolo de la crisis que nos ayudará a tener una enfermedad. Juntos vamos a superar esta crisis y saldremos adelante, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.